Música Contenta estaba Valentina, alumna del séptimo año de la Escuela República de Grecia, que en una sencilla ceremonia y en representación de sus compañeros, recibió una cámara fotográfica y otra cámara de video, para implementar el taller de periodismo digital, que su establecimiento imparte a los pequeños de enseñanza básica. Así contó Valentina a Noticias Chihuayante. Yo en el taller de artes artísticas. ¿Y qué implementaciones entregaron el taller de periodismo digital? Una cámara digital y otra cámara, parece que igual era. ¿Y para qué la vamos a usar esa? Para el taller de periodismo digital. Como Valentina, alumnos y profesores de la comuna recibieron el importante equipamiento de manos del alcalde Antonio Rivas, quien instó a la comunidad educativa a fomentar el desarrollo integral de los niños, a través de actividades y talleres artístico-culturales y deportivas, que les permitan una buena y completa formación. La autoridad comunal comentó esta entrega. Con estos buenos implementos y recursos materiales, nuestros niños van a poder tener talleres con sus monitores, con nuestros profesores, muy bien implementados, y van a poder desarrollar todas las actividades que ellos sueñan desarrollar, ¿no es cierto?, en el transcurso del año. Guitarras eléctricas, bajos, violines, baterías y teclados eléctricos fueron parte de la indumentaria que recibieron los establecimientos para implementar los talleres de bandas musicales, coro y orquesta, entre otros. La inversión de 12 millones de pesos permitió además la adquisición de implementación para talleres deportivos de psicometricidad y gimnasia. La directora del Colegio José Hipólito Salas manifestó su agradecimiento por lo recibido. Un agradecimiento por la entrega de estos recursos que van a permitir desarrollar todos los talentos de los chiquillos, ojalá se sumen muchos más alumnos, ojalá que podamos mostrar, ¿cierto?, el trabajo a fin de año, ojalá, ¿cierto?, en una buena presentación. Así que esperamos que todos estos recursos sean muy bien utilizados. Los recursos provenientes del Mineduc a través del Fondo de Apoyo al Deporte, las Artes y la Recreación fueron postulados por cada establecimiento con asesoría del Departamento de Educación Municipal de Chihuayante.